Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Que te vaya bien No llores por mí No llores por mí No llores por mí Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Oh, 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 oh Hacía lo que hizo Oh, oh, oh Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Oh, oh, oh Ya no llores por mí Oh, oh, oh Yo estoy en un lugar Oh, oh Lleno de luz Oh, oh Dónde existe paz Existe paz Dónde no hay nada Cuando me vuelvo Descansa No llores por mí Oh, oh, oh Es tan bello aquí Mi alma gine Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Si yo fuera gato Como me gustaría Vivir mis siete vidas Con vos Con vos Si yo fuera perro Movería la cola Para que supieras Que estoy bien con vos Si yo fuera agua Lavaría tu cuerpo Si tuvieras frío Sería calor Pero al fin Soy hombre Y no hago nada Porque yo no tengo A quien hacérselo Todo Todo Sempre Gracias por ver el video.